Me toca elegir chico, ¿no? Chico, chico. Elijo al 10. Un chico. ¡Oponente 10! ¡Oponente número 10! No te quiere nadie. ¿Qué tal? Bienvenido. Menos más, porque me estoy mirando desde el principio. Pero ya no he aguantado una más. Me lo haré aquí, ¿vale? Cuanto caiga, no. Pero, bueno, nada. Hombre, pero... Que no puedo más. Esto... Vamos a ver. ¿Esto qué forma es de presentarse? Vale, vale. O sea, tú, la primera vez que sales en la tele, llegas y lo primero que dices es, menos mal, porque me estaba meando. Esa es tu frase de presentación. Vale, vale. Venga. Bueno. Me llamo Jonathan, tengo 32 años. Soy de Badia el Valles, pero vengo de... Vengo de Ripollet. ¿Por dónde iba yo? Trabajo de contrador de accesos. Sí, pero un momento, un momento. ¿Qué? ¿Corre? ¿Eh? Que sí. ¿Qué dices? Que corra, que... Vale, vale, vale. Venga. ¿Jugamos? Venga, va, va. Jugamos, ¿no? No. Una de dos. O jugamos sin presentaciones ni leches, o vamos al baño. ¿Vas a jugar ahí con ese estado? Que eso no cuesta nada. Vale, vale. Tú vas al baño, nosotros cantamos ahí un par de... ¿Puedo? ¿Eh? ¿Puedo? Sí, claro. Venga, venga. ¿Salgo? Venga, vamos, 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 venga. Ven, ven. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos, vamos. Venga. Vale. Venga, dale. Vamos. Ahí, por ahí. Venga. Vale, ahí, esa, esa, esa. Ahí, ahí. Ahí. Venga. Yo hasta aquí, ¿eh? Yo hasta aquí. Dale, dale. Venga. Ay, te apagó la luz. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Badía. Vale, dale, pero ven meando, ven meando. De Badía, ¿dónde está eso? Eh, o sea, el micrófono. El micrófono, que la tira, ¿se le ha caído el micrófono? ¿Se te ha caído el micrófono? No, no, que no me acordaba que lo tenía. Ah, claro. Estamos oyendo el agua hoy en Ahora Caigo, amigos. Uno de nuestros oponentes está meando, está meando. No, hoy vamos a jugar un duelo con esa ansiedad. ¿Ya está? Qué detalle, gracias. Qué detalle, qué rapidez. Ah, no, no, te iba a dar la mano. No, 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 lávate las manos, eso. Lávate las manos. Sí, muy bien, muy bien. Ahí está. Mira, mira. Pues rápido, pues rápido. Perdona, perdona. Nada, nada, pero esto es una maravilla. Ahí está. Mira nuestra chica de maquillaje. Hola. Mira qué bien. Ahí está. Venga. Jonathan. Jonathan de... De Badía. De Badía. Tira, tira. Venga, venga. Que a gusto se queda uno. Que a gusto se queda uno. Vamos. Un aplauso para Jonathan. Perdona. Mira, yo no sé tú, Jonathan, pero yo me he quedado más a gusto... De acompañarte, ¿eh? Joder. Y una cosa te voy a decir... Que no has querido entrar conmigo, ¿eh? Que no has querido entrar conmigo. A ver, tampoco es eso, tampoco es eso. Vale, vale. Y a lo mejor es el concursante que más rápido mea de la historia de la hora que hay, ¿eh? Sí, sí. Bueno. ¿A lo que íbamos? Sí. ¿A Badía? A ver, sí. ¿A qué te dedicas? Soy controlador de accesos. Sí. Pues aquí no has controlado mucho el acceso. Joder, macho. ¡Va! Sí. Sí. Y nada, ¿qué haría con el premio? Sí, tú mismo. Se lo gano. Le pediría el divorcio a mi mujer. Uy, guau. ¿Por qué? Porque quiero que se vuelva a casar conmigo. Pero sí gano. Sí gano. Madre mía. La piel de gallina, ¿eh? Sí gano, sí gano, sí gano. Qué bien lo ha hecho, ¿eh? Y querías hacer eso meándote, tú también. Qué barbaridad, qué barbaridad. Eso no se puede hacer con prisas. Eso hay que hacerlo como lo has hecho. Ya, pero... Vale. Pues, ¿lo tenemos todo? Sí, creo que sí. Todo esto jugando en el último duelo para plantarse sin comodines. Raquel y Jonathan, ¡vamos! ¡Qué momento, qué momento! ¿En qué estación del año tuvo lugar el crack del 29? Otoño. En el otoño. Como para caerse ahora en la primera, ¿te imaginas? Después de la que has liado. Raquel. A ver. La guerra de la independencia española también se conoce como la guerra de este ciudadano natural de Francia. Franceses. Francés, no. Francés, sí. Sí, francés, sí. Jonathan. Los códigos CAPTCHA se usan para diferenciar máquinas de... Humanos. Humanos, correcto. Raquel. Según la leyenda, Juanche, el demonio Guayota vivía en este volcán. Chile. ¿Cómo? Chile. ¿Un volcán? Chile. Según la leyenda, Juanche, el demonio Guayota vivía en este volcán. Guachi. Diez. Huichi. ¿Volcán? Volcán. ¡No! ¡Titi! ¡No! ¡No era difícil! Te has ido lejos, estabas pensando lejos, estabas mucho más cerca. Jonathan, ¿volcán? Eh, yo qué sé. Si no estás mirando. Un volcán guanche. ¿Eso está aquí al lado? El Teide. Ah, ya, sí. El Teide, qué lástima. Es un juego, cosas que pasan. Es el juego, cosas que pasan. Claro que sí, ahora te veo. Jonathan, pues claro que sí, no ha habido suerte. Raquel. Otra vez. ¿Todo bien? Sí. ¿No quieres ir al baño ni nada? No. Pues tiro de la cadena. Adiós. Que se la había olvidado a Jonathan. Que se la había olvidado a Jonathan. ¡Un aplauso! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya momento! O sea, no puede ser todo más, ¿no? Más redondo. Me he quedado a gusto dos veces en un momento. Oye, ¿y este detalle de volver a casarte cómo es? Que me gustó mucho ese día. Pues como pago el suegro, pues... No, estuvo muy bien y es un día bonito. Tengo dos hijos que estaba... Esto es verdad, estaba mi hijo de tres años, pero asustado de que se me caiga por el agujero. Por favor, papá, no te caigas. Digo, pero si es un juego. Claro, claro, sí, sí. No, y la... ¡Hijo, que no me caigo! Bueno, 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 bueno. Vamos por partes, vamos por partes. Vamos a ver la moneda. La número 10. Cuidado con esos 5.000 euros en juego, atención. ¡Mil euros! Bueno, bueno, bueno. 11.003 euros acumulados. El tío, desde luego el tío, es un tío con suerte, porque la primera boda la pagó el suegro, y la segunda la paga ahora caigo. O sea que... Es que si la tengo que pagar, yo no me caso. Ah, ¿eh? Si la tengo que pagar, yo no me caso. Así se casa cualquiera, claro. Pero yo te tengo que ofrecer... No, te tengo que contar los 5.500 euros que te llevarías en caso de plantarte, con un euro, un euro con 50, efectivamente. Yo te regalo un comodín para doblar esa cantidad y con un poquito de suerte triplicarla. Porque sí, aquí le toca a ella, a María Elena. Si María Elena tuviera los 5.000 euros, fíjate. 5.500, 10.000, 11.000 y 5.000, 16.000 euros. ¡Viva los novios! ¡Vamos! Bueno, aquí eres liar, ¿eh? Como ellos no se van a casar. A ver. ¡Muento, momento, momento! ¿Qué diría... Jonathan, ¿qué diría tu mujer? ¿Mi mujer? Que me plante, pero vamos. Que te plantes. Sí. Claro, claro, claro. Y ella se quiere... Pero que son 5.500 euros, de verdad. Sí. Pero puede ser 16, puede ser 16. Ya 16, ya, madre mía. Es que... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estás pensando? Joder, doy una vuelta... Me voy a plantar, me voy a plantar. ¡Momento, momento, momento! Ya, pero es que... ¡Momento! Si para tomar la decisión, tú tienes que dar una vuelta, es tu tarde, Jonathan. Tú aquí has hecho lo que has querido esta tarde. Date una vuelta. Vamos, vamos. Vamos a dar una vuelta. No, no entro. No, eh... Creo que me planto porque el arrepentimiento de perderlo sería tan grande. ¿Sería tan grande? Pero si ya tenéis el amor. O sea, quiero decir, la boda, el amor... Eso va muy bien. Perdonadme, perdonadme todos, pero creo que me plantaré. 5.000... 5.000... 5.000... Que no, que no, que no, que no. Que no, que no. ¿Otra... ¿Otra vuelta? Otra, otra, otra. La parte contratante de la tercera parte. Es la parte contratante de la tercera parte. A ver, anillo, a ver, anillo. ¿Qué anillo? Ah, vale, claro. A ver. A ver. Mira, mira. ¡Oh, iba! Es de los chinos. ¡Hace falta más dinero! Está muy bien, está muy bien. ¡Ay, qué bonito, por favor! Va, ¿qué hacemos? 5.500 y un euros. A la una. A las dos. A las de tres. A la de tres. Y a las... Tres. ¡Tres! Casi, casi. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Esto es Aracay, amigos. Este fue el próximo programa. ¡Qué alegría! ¡Adiós!